Diddy Food cumplió con su sorpresa y ahora Felipe, conocido en las últimas semanas como el Diddy Horse, recibió la tan anunciada sorpresa que la compañía de reparto de alimentos le tenía preparada. Finalmente, el pasado viernes 26 de enero, el repartidor de Diddy a caballo se reunió con representantes de la app para recibir su nueva motocicleta, una AX4 de Suzuki. Este vehículo cuenta con todas las características de una motocicleta pensada, diseñada para entregas y mensajería, con rines de rayos y frenos de tambor en ambas ruedas, entre otras características, que la vuelven ideal para el trabajo que Felipe realiza. A través de su página de Facebook, el Diddy Caballero o Diddy Horse publicó fotografías en su nueva herramienta de trabajo, así como una transmisión en vivo en la que, conmovido y agradecido, recibió el regalo. Fue la publicación que subió el joven que acudió en compañía de su esposa e hija al recibir tan esperada sorpresa. Cabe destacar que desde que se viralizó, ha recibido un sinfín de muestras de apoyo tanto de personas como de empresas duranguenses que le han hecho llegar desde donaciones económicas hasta medicamentos para el tratamiento de Felipe. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevarez.